Marcelino Sanz de Sautuola Nació en Santander, el 2 de junio de 1831. Pertenecía a una distinguida y acaudalada familia montañesa. Sautuola se licenció en derecho. Solía ir a veranear a una casona palacio que poseía en Puente San Mirel, cerca de la localidad. Allí recibió en 1875 la noticia de que se había encontrado una gran cueva en un prado llamado Altamira. Empezó a visitar la cueva y a excavarla para encontrar fósiles o sil extallado. Y efectivamente los encontró. Viajó a París a la Exposición Universal y allí encontró piedras similares a las que había encontrado en la cueva de Altamira. Un día ya de vuelta en España, fue acompañado a la cueva por su hija María, de 8 años. Padre, en ese techo hay bueyes pintados. ¿En qué techo? En ese de ahí. ¿Estás segura? Sí. No son bueyes, son bisontes, le dijo. Él ubicó correctamente aquellas pinturas ropestres en el Paleolítico y las comparó con los huesos encontrados de aquellos animales. El inesperado descubrimiento de don Marcelino corrió rápidamente a Francia, pero allí personajes como Cartelac le denunciaron de haber falsificado la cueva. En 1888, Marcelino Sánchez Autuola murió con la amargura de que no se hubiese reconocido su descubrimiento. Años más tarde, el mismo Cartelac reconoció su descubrimiento. Don Marcelino hacía sus expediciones en la localidad de Puente San Miguel, en el ayuntamiento de Reocín. En ese momento, Reocín pasaba por una gran racha de epidemias de cólera, viruela y gripe. Por otro lado, la sociedad no estaba satisfecha. Un estudio afirmó que había más de un 10% de población pobre, que estaba acogida en hospicios y necesitaba medicina. Y la mayoría de las gentes no tenía un salario muy adecuado. En Santander, la crisis también llega, aunque en menor proporción. El siglo XIX es la época en la que la ciudad más se expande. Vive un gran auge del comercio, gracias al triunfo del transporte de harinas y lanas por el canal de Castilla. El puerto de Santander creció económica y socialmente, gracias al mayor tráfico de barcos. En 1893, Santander pasó por uno de sus sucesos más dramáticos de su historia, la explosión en los muelles de la ciudad del buque Cabo Machichaco. Murieron 590 personas y dejó unos 2.000 heridos. En esas fechas, en España reinaba Isabel II, que tuvo que hacer frente a los revolucionarios y a las consecuencias que dejaron la pérdida de las mayorías de las colonias españolas. Isabel II abdicó en 1868 y se proclamaron cortes constituyentes, que hicieron rey Amadeo de Saboya. Dejó paso a la primera república, que no fue muy larga. Al final, España volvió a la monarquía borbónica. En el resto del mundo, el antiguo régimen desapareció y con él surgió el imperialismo, predominante en los países europeos, que contribuyó a que la Primera Guerra Mundial estallara. He elegido este personaje porque a mí siempre me ha llamado bastante el mundo de la historia, en especial la prehistoria. Un ejemplo claro de reflejo de la prehistoria son las cuevas de Altamira. Además, a mí siempre me ha interesado mucho la cultura, la historia y la geografía de Cantabria. Por lo tanto, me ha parecido el personaje ideal para tratar. Marcelino Sánchez Sotuola fue un hombre muy perspicaz e inteligente. Cuando descubrió la cueva, se dedicó mucho a examinar los restos fósiles que encontró. Fue a preguntar a un experto geólogo a Madrid y no paró hasta comprobar que lo que estaba haciendo era real, aunque nadie le creyese. Es decir, Marcelino fue un hombre perseverante que se entregó al tema, lo cual me parece algo imprescindible para llevar algo a cabo. Y por último, Marcelino Sánchez Sotuola descubrió en parte las cuevas de Altamira. No solo descubrió su entrada a sus fósiles y sus magníficas pinturas rupestres, sino que también supo localizarlas en la época prehistórica correcta. Este hombre descubrió las pinturas rupestres mejor conservadas del mundo y en las que mejor se refleja la vida de las gentes de la prehistoria. Gracias por ver el video.